¿Debería Biden abandonar la contienda? Nath Seldor plantea la duda. La aprobación del presidente Joe Biden ha caído a un nuevo mínimo histórico, situándose en un alarmante 37.4%. Ned Seldor, reconocido analista de datos y fundador de FiveThirtyEight, ha lanzado un contundente análisis que pone en tela de juicio la viabilidad de la reelección de Biden. Ned Seldor, conocido como el gurú de las encuestas, ha dado la voz de alarma a través de una serie de mensajes en X, anteriormente Twitter. En sus publicaciones, Seldor expone que la caída en la aprobación de Biden no solo es preocupante, sino que debería hacer que el presidente demócrata reconsidere su participación en la próxima contienda electoral. Biden acaba de alcanzar un nuevo mínimo histórico en aprobación, 37.4%. Abandonar sería un gran riesgo. Pero hay un umbral por debajo del cual seguir corriendo es un riesgo mayor. ¿Ya llegamos a ese punto? No lo sé, pero es más que justo preguntar, escribió Seldor. Silver también argumenta que los demócratas podrían estar mejor posicionados con un candidato diferente. Lo que está más claro en mi opinión es que a los demócratas les habría ido mejor si Biden hubiera decidido hace un año no buscar un segundo mandato, lo que les habría permitido tener algo parecido a un proceso primario y dar a los votantes voz y voto entre los muchos demócratas populares de todo el país, explicó. En sus mensajes, Seldor también señaló que, considerando los desafíos actuales, Biden no sería el favorito para la reelección. Si hace 10 años les hubiera dicho que un presidente buscaría la reelección a los 81 años, a pesar de que una super mayoría de estadounidenses está preocupada por su edad, y luego alcanzaríamos una inflación del 8% durante dos años, no les sorprendería que no era el favorito para la reelección. ¿Te sorprendería que estuviera incluso cerca? Estos comentarios llegan en un momento crítico, justo cuando una encuesta reciente muestra que el expresidente Donald Trump estaría liderando la contienda electoral contra Biden por un estrecho margen. Según los encuestados por CBS, cuestiones como la inflación, la situación económica y la seguridad fronteriza serían mejor gestionadas bajo un liderazgo republicano. Con la aprobación de Biden en declive y los demócratas enfrentando una dura batalla, la pregunta planteada por Seldor no solo es relevante, sino urgente. ¿Es el momento de que Biden se haga a un lado y permita que un nuevo candidato demócrata tome las riendas? Si esta noticia te ha parecido relevante y quieres estar al tanto de más análisis como este, no olvides apoyar nuestro canal con un like y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar brindándote las noticias más importantes y detalladas del momento. La incertidumbre sobre el futuro de Biden en la contienda electoral está en aumento. Las próximas semanas serán cruciales para determinar si el partido demócrata hará un cambio estratégico o si Biden persistirá en su camino hacia la reelección. ¿Qué opinas tú? ¿Debería Biden considerar dar un paso al costado por el bien de su partido y del país?